¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, tú me dices la vida! ¡Ay, tú me dices la vida! ¡Vamos, no voy a crecer! ¡Quieres mi madre que sin más! ¡Ay, tú me dices la vida! Mi madrecita sonríe Cuando me escucha cantar Cuando me escucha Cuando me escucha cantar Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Y mi caridad se alegra, de ver tu felicidad. Corriendo a su curro, corriendo a su curro que no alcanzaba Corriendo a su curro que no alcanzaba Llegando a la verdad, voy recordando, voy recordando Salgando a seguidillas, salgando a seguidillas Salgando a seguidillas, salgando a seguidillas Cante y baile, voy recordando, voy recordando Que las seguidillas, que las seguidillas se han terminado Que las seguidillas se han terminado Gracias